La democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Los que se creen de sangre azul, los fifís, desprecian las culturas indígenas, son racistas. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Para fortalecer las culturas, las tradiciones, la organización social, las lenguas, la identidad de los pueblos. Y vengo a decirles que tienen un pasado grandioso, que valen mucho y que tenemos que salir adelante. Por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones.